La tercera competencia, distancia 1200 metros, pica abierto el número 8, Vigo estira la cabeza de ventaja rápidamente, va a platear lucha por dentro, el número 5, Impersuit, impasa a comandar, a la segunda ubicación queda el número 8, Vigo tercero acciona rápidamente, el número 2, Renzo Nervi, cuarto por dentro, un cuerpo acciona el número 4, Carbonilla, quinto abierto, hace lo propio, el 2, Don Humberto, el puntero es el número 5, Impersuit, Corre con medio cuerpo de ventaja sobre el número 8, Vigo, dejan tercero entre medio de ellos a medio cuerpo, al número 2, a Renzo Nervi, cuarto acciona el número 4, Carbonilla, gana posiciones abierto, el número 2, Don Humberto, el puntero es el número 8, Vigo, ahora estira la cabeza de ventaja sobre el número 5, Impersuit, y entre medio de ellos se filtra el número 2, a Renzo Nervi, el puntero es el número 8, Vigo, corre con un cuerpo de ventaja sobre el número 2, a Renzo Nervi, que lo sigue por dentro, cuando la tercera hicieron su ingreso a la recta final, últimos 350 metros de carrera, buscando el centro de la cancha, el puntero es el número 8, Vigo, corre con un cuerpo de y medio de ventaja sobre el número 2, a Renzo Nervi, que lo sigue por dentro, a la tercera ubicación rápidamente, intenta descontar el 1, a, al tranco, el puntero es el número 8, Vigo, corre con dos cuerpos y medio, tres de ventaja sobre el número 2, a Renzo Nervi, rápidamente a la segunda ubicación, intenta descontar el número 2, al, el número 1, a, al tranco, el puntero es el número 8, Vigo, se va a imponer fácil en la tercera, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.